¿Quién come la mermela de dulce o qué? Es dulce ¿Y el tomate...? Claro ¿Todo eso? Mira, le cambia un poquito Muchos dicen que es como una salsa dulce Pero en realidad le ponen un clavito de olor Y le cambia Es riquísimo O sea que yo con el clavo que tengo El clavo es peor Unos clavos Unos clavos Y el clavo que tenia acá con la señora ¿Lo paga? Ya fue enseguida La clásica La clásica, que Dios te lo pague La clásica, que Dios te lo pague